Un lucero Lloran su pena Esa gaviota se aleja Con el corazón herido Desecho queda su nido Porque más nunca regresa Desecho queda su nido Porque más nunca regresa Y hasta la novia alegre Que dejé en mi pueblo Muy triste quedó Y hoy mis cantos sentidos Son poemas de olvido Ella suspiró Y al despedirme de ella El día se oscureció El río cantaba triste La luna se volvó Pero en el corazón yo me llevo El beso más puro que suspires Te recuerdo, te dejo esta rosa Que nunca dejará que me olvides Te recuerdo, te dejo esta rosa Que nunca dejará que me olvides Doctor Carlos Salgado Y papi Quintero Allá que pegue Y aquí que no llegue Música Mi verso será Tu voz entrecortada Tu voz entrecortada Y tu sonrisa más buena Tu mirada encantadora Aleje en mi alma una pena Por eso te quiero negra Y te doy mis sentimientos Pa' que veas que no te miento Te doy mi pasión entera Pa' que veas que no te miento Te doy mi pasión entera Te doy mi pasión entera Morirán sin sabores Penas y dolores Que llevo a sentir Penas serán las flores Y llenas de amores Debe sonreír Y hoy soy de ti un sendero Donde tú posarás Volvió a salir lucero Jamás se ocultará Porque él se dio cuenta Que tus besos De bicho hoy volvieron a comarme Y que ahora tú serás Mi reliquia Y mi pasión de amor venerable Y que ahora tú serás Mi reliquia Y mi pasión de amor venerable Y que ahora tú serás